Zapatico cochinito, cambia de piecito. Hola amigos de Ronda la Palabra, yo soy Ailen, y hoy les quiero enseñar a realizar un juguete con las tres Bs. Bueno, bonito y barato. Es probable que algunos de ustedes, especialmente los adultos, recuerden un juguete como este. Aquí, en algunas partes de Antioquia, lo conocemos como Pirinola, pero en diferentes lugares del mundo recibe otros nombres. Coca, Valero, Perinola, Emboca, y se juega así. Para realizarlo vamos a necesitar un trozo de papel, una bolita, un palillo de dientes, y un pedazo de hilo. Vamos a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es un vaso de origami con el papel. Tenemos un trozo cuadrado del tamaño que ustedes deseen. Este es de 12 por 12. Lo doblamos a la mitad, a manera de servilleta. Luego llevamos una de las puntas arriba, con el fin de que aquí se nos forme un triángulo. Así. Luego llevamos la otra punta a esta esquina que se nos formó aquí. Finalmente, en la parte superior tenemos dos alitas. Vamos a doblar una hacia adelante y una hacia atrás. Tenemos un vasito. Una vez tenemos listo el vasito, vamos a coger el palillo de dientes y le vamos a hacer una perforación en la base del vasito. Para esto vamos a necesitar la ayuda de un adulto o podemos poner un poquito de plastilina en el fondo para no irnos a chuzar. Ahí tenemos el huequito. Luego, el palillo de dientes, vamos a medir la base del vaso y vamos a cortar con la ayuda de una tijera o con los deditos porque es realmente muy fácil. Entonces, tenemos este pedacito de palo de dientes. Cogemos el hilo, la tirita, la pita, la lana, lo que hayan decidido y con la ayuda del palillo de dientes lo vamos a meter por el huequito que acabamos de hacer. Vamos a hacer un nudito porque allí vamos a amarrar el palito de dientes. ¿Cuál es el fin de esto? Que no se nos salga el hilo cuando empecemos a jugar y lo llevamos hasta el fondo. Ahí nos queda en la base. Finalmente, vamos a coger la bola que hemos elegido y la vamos a amarrar. Le hacemos un nudo reforzado para que no se nos suelte. Aquí tenemos nuestro juguete bueno, bonito y barato. Esperamos que les haya gustado que se animen a hacerlo y que lo jueguen con sus amigos y familiares. Recuerden que nuestras redes sociales Facebook e Instagram están disponibles para que nos compartan sus videos jugando. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡De piecito!